Hola Textecime hablantes y futuros Textecime hablantes Hoy ya te enterarás a cuantos vocales existen en Textecime Ya que la mayoría de nosotros sabemos hablar Textecime Pero no sabemos cuantos vocales existen en todo el latinoamericano Por eso hoy aprenderás cuantos existen y escribir Bueno, quieres saber más de esto? Quédate y ya volvemos Bueno, ya estamos de vuelta En Textecime solo existen 3 A I U Pero no existe E Ni O Pues no es como en español porque en español existen 5 vocales Como A, E, I, O, U Pero en caso de textecime solo 3 A, I, U Esos 3 Y los demás no Bueno Aquí en todo latinoamericano en todos los países Bueno, espero que hayan aprendido algo Espero que hayan enterado Entonces nos vemos en el siguiente video Si te ha gustado este video no olviden suscribirse y activar la campanita Porque vamos a aprender desde cero aquí Hasta la próxima Nos vemos, chao, cuídense Chau, cuídense Y Gracias por ver el video.